Ahora sí, ahí compadre, pues salve conmigo Ahí nos vamos a hacer, vamos a hacer los jajos Ese es el último cliente, el turno 11, ese es el último, fíjate Correa la cámara, cerrea la cámara, déjate Ese viene el alcalde, en la edad, en la edad Ahora, suba ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos preparándome! ¡Acomo de ser! ¡Acomo de ser! ¡Acomo de ser! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ya! ¡Vamos! ¡No haces dos segundos de fama, güey! ¡Qué tío! ¡Pues yo aquí, güey! ¡Venga, aplausos, los aplausos, los aplausos!